hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso es un vídeo sobre una estrategia o un truco para poder aumentar las posibilidades de que en un tiro de esquina a favor en el cara a cara puedas puedas clavar meter o anotar un gol esto es algo que yo con el paso del tiempo jugando el cara a cara me di cuenta que si hacía eso aumentaba mis posibilidades también cabe mencionar de que yo soy un poco acelerado o un poco lento ya ves que cuando hay un tiro de esquina pues debes de estar atento para el momento exacto activar digamos que con los controles tu jugador para que remate un cabezazo o un o un remate ya sea con la pierna o qué sé yo verdad este a veces me acelero o a veces tardo y pues en este caso pues la defensa contraria pues gana verdad y así me evitan mi gol y pues yo o sea yo con el paso del tiempo jugando jugando me di cuenta de esto que aumentaba la posibilidad y a veces si me salía y te puedo decir que cinco tiros de esquina seguidos caía el gol y usando yo este método de estrategia o truco como tú le quieras decir pues mira te la voy a mostrar pero antes de proseguir con este vídeo me encantaría invitarte a que te suscribas al canal porque porque al momento de llegar a dos mil suscriptores estarás participando en el sorteo de un pase estelar así es un pase estelar al momento de que este canal llega a dos mil suscriptores tú podrás participar en el sorteo de un pase estelar fácil y sencillo cuáles son los requisitos suscribirte al canal aquí a youtube dale la campanita dale suscribir y algo importante seguirnos en twitter porque seguirnos en twitter porque porque al momento de yo hacer el sorteo obviamente aquí por youtube es un poco más difícil y por twitter pues ahí ya se hará la pequeña dinámica para el sorteo y pues será quien gane verdad cuál es el twitter en la descripción del vídeo está pero si te da flojera ver la descripción del vídeo no pasa nada porque porque voy a dejar mi twitter el link en el comentario en un comentario fijado así que sin problema bueno sin más preámbulo vamos a a ver el cara a cara como nos fue en los tiros de esquina para que tú veas si te sirve el truco si ya te lo sabías pues me comentas sabes que ya me lo sabía ese truco está muy chafo a mí no me sirve o x cosa verdad el chiste es de colaborar aquí con la comunidad de fifa de fifa mobile próximamente fc sport creo pero ayudarnos y todo bueno también antes de empezar mira te doy cuenta de que en el pase estelar yo voy en el nivel 65 deberíamos irse mi nivel 65 nivel 67 66 o 68 si vas después más abajo del 60 pues apreciable si no no vas a alcanzar la recompensa mayor que es de van persi bueno vamos ya sin tanto bla 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 y vamos a ver cuál es la estrategia o el truco para aumentar la posibilidad de meter un gol en los tiros de esquina y pues amigos lo les digo vamos a provocar tiros de esquinas para que vean cuál es la estrategia o truco para asegurarnos un gol en los tiros de esquina vamos a estar tirando a pegarle al portero o a un defensa para que desvíen y así poder hacer el tiro de esquina que buscamos obviamente estuve grabando videos en varios partidos buscando los tiros de esquina en algunos si se daban en otros no mira aquí vamos el primer tiro de esquina un buen desvío del portero y vamos al tiro de esquina que no sé si notas algo chécate bien notaste algo si no notaste algo ahorita te digo mira ahí va y el primer gol de Saul Campbell si tú no tienes esa defensa y quieres un defensa que tenga un marcaje brutal y mucha fuerza este tipo tiene más de 200 de fuerza y más de 200 de marcaje a 30 rangos ahí te lo encargo y si quieres ver su review también lo tengo en el canal pero mira ya ahí cayó el primer gol otro tiro de esquina vamos y ve si te fijas bueno ahorita vea mira ahí va a tirar Camavinga venga Camavinga fíjate Pelé casi alcanza Terry de bote pronto y el gol gol de Terry Henry pero mira si te fijas en la parte superior derecha está la forma en que jugamos que está defensiva al ataque y equilibrio no sé si ya lo notaste que mira por ejemplo ahí está ahorita en modo defensiva porque bueno y mira ahí está en equilibrio en este otro corto está en equilibrio ahí está el tiro de esquina lo pongo en defensiva y fíjate cuántos hombres tengo en el área dos ahí va Pelé uff lo alcanzó Pelé ahí se hizo la se hizo un toque hizo un desmadre en el área y el gol de Pelé pero si te fijas al momento del tiro de esquina lo pongo en modo defensiva eso hace que solamente dos o tres cuando muchos jugadores estén dentro del área y esto a mí me ha generado que sea más rápido que sea más que me aumente la posibilidad de un gol mira aquí va el otro otra vez mira ya está en modo defensiva a veces no a veces mira por ejemplo aquí ya te clavó cuatro pero a veces normalmente clagan dos mira ahí va y el gol de Benot Badachil también lo tengo a 30 rangos y también es una bestia este Benot Badachil el francés nuevo refuerzo del Chelsea de Inglaterra y luego tiene una altura brutal de 1.94 así que también te recomiendo a ese defensa central un poco lento pero bueno entonces mira lo que te decía al momento del tiro de esquina simplemente tú ponle modo defensivo y con eso aumentan las posibilidades es tan sencilla la estrategia tan sencillo el truco mira otra vez le pongo modo defensivo mira ve digo que a veces si me por ejemplo ahí van otros tres monos pero como que te equilibra más ve ahí el uff casi el gol ve para ver lo que te decía hay que también tener una buena forma verdad saber el momento exacto para hacer el remate de cabeza o remate con otra parte del cuerpo mira cuántos hay ahí hay dos monitos venga pelea y ve nomás de dónde pero nomás pelea Patrick Vieira otra bestia del medio campo también lo tengo a 30 rengos y es brutal te lo también te lo recomiendo pero mira a lo que va entonces a lo que voy es que en los tiros de esquina tú le pongas modo defensivo también hay que pues saber te digo al momento de saltar yo creo que cuando después de que tira da el golpe mira por ejemplo ahí Camavinga venga ya le pegaste ahí debe de saltar y ve nomás el pelea uff que te dije gol de pelea el otro jugador seguramente está defendiendo bien o no está defendiendo pero mira mira el tiro de esquina y ve pelea chaparrito con un salto brutal y ve dónde lo clavó ese es mi truco esa es mi estrategia a mí me funciona yo creo que el 80 el 90% de las veces me funciona a mí no sé si tú ya lo habías intentado o digas no a mí no me funciona pero es como un algo que te comparto pues a ver si te funciona mira ahí vamos a otro tiro de esquina el último ya para terminar este pequeño ensayo mira que hay bastantes monos será porque ya es parte de final del partido y otra vez Benot Badeschil que yo creo que voy a hacer un review de este Benot Badeschil que también es una bestia brutal Benot Badeschil gran defensa central una altura brutal de 1.94 y ve ahí va pues este es el el truco amigos la forma de que a mí me ha funcionado en los tiros de esquina a lo mejor a ti no te puede funcionar no sé pues mira vamos a terminar a terminar conclusiones y ahorita te digo pues más que nada esos fueron los pequeños ejemplos que yo te di que en los tiros de esquina al momento de poner modo defensivo nos ayuda a que aseguremos un gol ¿verdad? pues nada amigos eso es todo el video y mira estuve viendo aquí ahora el video te voy a hacer un review al siguiente video yo creo que te voy a hacer un review de Badeschil Benot Badeschil y seguramente también voy a hacer uno de Yaya Toure el nuevo Super Hero Prime que va a salir hoy jueves brutal este ya ya te voy a ir haciendo alguna bueno amigos sin más por el momento me despido ya sabes si te gustó el video dale me gusta comparte y hasta la próxima